Música Me quiero enamorar de ti mi amor Y sin dudar eres la mejor, tú me mataste cuando te vi No me imaginé quererte así como lo hago el de ti Me escribió que fueras para mí Y en ese instante en que yo te conocí Y eres tan hermosa y no puedo parar de decirte el amor Tú lo sabes que me matas con un verso me elevas al cielo Música En un viaje perfecto voy tú y yo agarrados de la mano Te quiero y no te quiero perder mi hija Por favor entiéndelo Tú eres esa niña que me da vida Y yo te quiero en mi vida para siempre amor No te quiero perder nunca Por favor entiéndelo Entiéndelo Me quiero enamorar de ti mi amor Y sin duda Eres lo mejor Y eso ya quedó Más que claro Más que claro Más que claro Te quiero